I'm a I'm a I'm a I'm a I love you Y ahora me ves que estoy aquí Y ahora me encuentro en ese lugar Oh, fue su gracia en mí When I wake up in the morning, yeah I got to have me some of that funky stuff Cuando fui para La Pampa Llevaba mi corazón Contento como un chirigüe Pero allá se me murió Primero perdí las plumas Y luego perdí la voz Y arriba hay quemando el sol All right, we're charming I wanna charming at you We're charming, we're charming And I hope you like charming too Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video